¿Qué es la transición energética? ¿Qué es la transición energética? Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, cabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecopología y tratan de imponer, digamos, toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones, etc. Dos ejemplos concretos. Es que Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno, adaptado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología. Todo el tiempo. Me han convocado Alfonso Romo a tres reuniones con Villalobos para presionar, porque estuvo el problema del glifosato. Semarnat logró detener la importación del glifosato, que es el principal veneno, el principal plaguicida, y ya tuvimos que hacer reuniones para negociar, porque la respuesta no solamente de SADER, sino del gobierno norteamericano, de 20 embajadas en México contra lo que hicimos en Semarnat, ha sido apabullante. Punto número dos, el tema del algodón transgénico también, porque el tema del algodón transgénico que estamos también tratando de hacer la transición, también saltó SADER inmediatamente, y hemos tenido que negociar el caso de la producción agroecológica. O sea, no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre, porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto. Están en contra incluso de, hay que decirlo, están en contra del programa de Sembrando Vida, como lo han expresado, por ejemplo. Punto número dos, hace como dos meses el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que quería, afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche, en Tabasco, y miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera en un modelo totalmente de agronegocio. Punto número tres, el caso de la cervecera. Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera, traído por el subsecretario. En el caso de la minería, tenemos a la subsecretaría de Economía, o sea, subsecretaría de Economía impulsando la minería. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño del Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos que presionáramos mucho a Grupo México, etcétera, etcétera. A lo que voy es que lo mismo está pasando en energía, o sea, aquí debería de estar en este grupo la CENER mínimamente. No tenemos a la CENER porque también hay diferencias con la Secretaría Nacional. O sea, lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T. La 4T es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, los quiero poner en la realidad como es y esta realidad es que tenemos que efectivamente ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe. Eso yo se los quería compartir porque hay que bajarlos a la realidad. Gracias.